Tenemos que decirle a todo el mundo a la vez Que... In, in, ah Una, dos y tres In, in, ah No, no, todavía no Vamos a ser de mí, vamos a ser de mí, una de dos Una, dos y tres In, in, ah Bueno, que sea lo que yo quiera Que sea lo que yo quiera Cuando entré en mi portal Era, corría El año Dos mil y pico Dos mil y pico Dos mil y pico Dos mil y pico Hicimos, lo llamamos Los caletes Éramos gitanos Caleteros Y de verdad que estamos muy pretis, pretis, cinco a mano Ya sabéis Os garantizo una calcaja Pero así I, in, ah Una, dos y tres I, in, ah ¿Eh? ¿De dónde? Ahora Cuando entré en mi portal Cuando entré en mi portal I, in, ah I, in, ah Vida fija Fija con su No, vio Magia Que bello que lo puedo ¿Puedes ver el detro de B&K? Yo aprendí un cedente que yo ando ahí Cuando el 3M portan IIA, veníamos Ya con su Rovía o Belliá Y le tocaba el moño, no me pudo controlar Y gritarle bien un poquito pa' cantar de bofetar Por tocarle el moño y le retociste el dedo del pie, le volvieron uno Le metí cuatro maconinos y un pisotón Le golpeé la frente con la esquina del escalón Y le dije, mira la que estaba por tocarle el moño Imagina a mí ya si llego a verte tocarle el coño Este guitarrito, este guitarrito Está más bueno, mucho más bueno que los poquitos Yo me quise caquear Ese día en que mi mujer se fue a pelar Me dejé de solito Que ellos tinten sin babar Y es que hija se veía a nuestro peal Y, y, a Ella se echó un tinte Y yo en mi casa me ché a diez y cinco Yo lo ciego y de repente te impresionó Lindo Y una peli roja de mi loquillo andaba con oro Cuando abrí los ojos y le miré a carita de misma Estaba poniendo al final los pueblos con ella misma Este guitarrito Este guitarrito Está más bueno, mucho más bueno que los poquitos Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está No, 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 no Invitar a que me atiendan a tener puerta de mar ¡Ey! Cada manera de la poluencia Doce horas que esperas Y ya copiado, ya me entiendes que había No tenía paciencia Mira tú por dónde me coloqué en la residencia Pero un noca me dio que yo tu voz te va Mira los carteles, bichita, aquí no se puede fumar Él me quitó el porro y me dio el noca que era de ese Y entonces no hay problema, tú va de ese y yo me hago este Está más bueno, mucho más bueno que los copitos fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!